hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo el maestraso en esta ocasión amigos les voy a dar el precio y costos de tanto de material como de mano de obra de una loza maciza con espesor de 10 centímetros ok amigos comencemos miren esta loza tiene unas medidas y entre metros cuadrados son aproximadamente 50 son como 49 en fracción lo vamos a cerrar a 50 por metro cuadrado nos hemos llevado aproximadamente una varilla compramos 51 varillas y nos sobró como varilla y media la varilla oscila entre 180 y 185 pesos aquí en el estado de méxico de manguera amigos de manguera compramos un rollo de 50 metros en 400 pesos nos hemos llevado como 22 25 metros en todo este tramo de 50 metros ya la manguera varía un poco dependiendo de las bajadas sobre su sistema eléctrico que vayan a emplear son registros de luz conocidos como chalupas valen 11 pesos en este caso nos llevamos 6 ahorita hacemos las cuentas le estoy dando los precios del alambre recocido amigos compramos 20 kilos nos ha sobrado este poco que no pasa de los 4 kilos son como 16 kilos aproximadamente y el kilo está en 33 pesos ok amigos la simbra la simbra en esta zona está en 60 pesos el metro cuadrado de la madera aquí donde va a asentar el concreto se llevó 50 metros ahorita sacamos las cuentas se llevó un poco más de varillas porque estas están aquí le hicimos canastilla de lado a lado y esta canastilla cruza así y también así en los tramos más grandes aquí hemos cerrado a 10 centímetros aquí también que corren de ahí hasta acá y aquí hemos cerrado en la canastilla a 10 por 10 de la arena amigos pues ahí está compramos 6 metros cúbicos y 6 metros cúbicos de grava grava está en 1800 y la arena también los 6 metros cúbicos ahorita vamos a sacar las fracciones y vamos a ver realmente cuánto es lo que nos llevamos el cemento amigos el cemento está en 3800 la tonelada es decir 190 por bulto aquí hemos pedido dos toneladas y media nos vamos a llevar como 45 bultos aproximadamente pero tenemos 5 de más para cualquier imprevisto así como la lechareada ok amigos y ahora los precios tanto como de materiales como de mano de obra estos precios son en octubre del 2022 aquí está por 50 metros se los dejo claramente si no le tienen a mi letra me avisan y aquí se los dejo por metro cuadrado de los gastos aquí dividí todo el total que se llevó y lo dividí en metros cuadrados ok este es el resultado ahora la mano de obra amigos muy importante y a lo que todos quieren llegar la mano de obra en ciudad de méxico oscila entre los 330 y 360 pesos el metro cuadrado ok si lo cobramos a 330 por 50 son 16 500 en caso contrario 360 por 80 por 50 es igual a 18 mil a estos 18 mil oa estos 16 mil 500 le vamos a sumar el costo total de materiales que le hayamos sumado a la cantidad de materiales la mano de obra se va a sumar después que tengamos la suma de ambos se va a dividir entre 50 que son los metros cuadrados esto nos da un total de 906 906 pesos entre materiales y mano de obra esto por metro cuadrado esto sería todo amigos y hasta la próxima los saluda su amigo el maestraso